hola qué tal mis amigos sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo qué gusto me da el poderles saludar una vez más y mostrarles el trabajo que estamos haciendo hoy quiero compartirles este trabajo que vamos a hacer en un lavarropa drean vamos a hacer el cambio de fuelle como se puede observar la goma está totalmente dañada se rompió por alguna razón y les voy a mostrar los materiales que vamos a usar y el procedimiento que tenemos que hacer al momento de tener este tipo de problemas en algún lavarropa como podemos observar ya sacamos la tapa lo que vamos a hacer ahora es poder sacar la tapa frontal donde está la perilla donde está el display para que podamos acceder posteriormente a este resorte que está acá abajo pero antes tenemos que sacar este resorte que tienen también acá en el fuelle para lo cual vamos a usar un destornillador y vamos a sacarlo cuidadosamente pero vamos a comenzar por la parte de arriba sacamos el recipiente donde colocamos el jabón acá vamos a encontrar tres tornillos luego de sacar los tres tornillos sacamos los dos de acá arriba vamos a ir sacando con sumo cuidado obviamente y con un poquito de palanca vamos a extraer toda la parte frontal donde está la plaqueta entonces una vez teniendo acceso al fuelle obviamente estos cables de acá nos están obstruyendo digamos el trabajo entonces vamos a desenganchar estos conectores de las electroválvulas para que tengamos mayor espacio porque el resorte que vamos a sacar es un poco duro digamos así que vamos a sacar este cable que que va directamente a la plaqueta para tener mejor acceso ya saben que este tipo de trabajos hay que hacerlo con calma en un en un día que estemos tranquilos porque si no de lo contrario vamos a comenzar a romper cualquier cosa ahí sacamos el resorte vamos a ir sacando la parte frontal del fuelle ya lo tenemos afuera entonces lo que tenemos que hacer ahora ahí se puede observar el resorte que viene abrazado a la cuba entonces para lo cual vamos a usar para poder extraer este resorte tensor que está bien agarrado a la cuba vamos a tener que usar un pedazo de alambre esto yo lo estoy haciendo con el fin de no poder sacar la cuba porque si no para hacer este trabajo tendría haber que he sacado toda la cuba y poder sacar el fuelle entonces con un alambre podemos hacer también este trabajo pero tenemos que tener cuidado obviamente hay que hacerlo con hacerlo abrazar bien el alambre porque vamos a tirar con el alambre entonces con un trapo vamos a envolverlo para que no nos lastime la mano entonces del otro lado vamos a jalar y tenemos acceso a el fuelle una vez que ya sacamos el fuelle lo demás es fácil el tema va a ser cuando comencemos a armar bueno acá tenemos un piquito ese pico donde entra el sería la descarga digamos del agua que queda almacenada ahí en la parte del fuelle una vez que termine el lavado hay que limpiarlo bien y vamos a usar un pegamento para tener mayor seguridad y tener no tener ningún tipo de pérdida de agua vamos a usar este cemento de contacto con un poquito vamos a colocar ahí en el orificio y el fuelle nuevo vamos a comenzar a ingresar el pico vamos a empujar obviamente con sumo cuidado y vamos a usar un destornillador para que nos ayude a introducir el pico del fuelle porque esta partecita por ahí puede ser media complicada pero no es nada del otro mundo con un poquito de paciencia y un poco de maña también vamos a ir introduciendo el pico el pico tenemos que colocar en primer lugar si te está sirviendo este vídeo te pido que me regales un me gusta te suscribas al canal y habilites la campanita de notificación para que te llegue el mensaje en cuanto nosotros subamos un nuevo contenido una vez que está el pico en su lugar vamos a colocar el resorte por la parte inferior para que podamos hacer abrazar nuevamente este fuelle entonces ahora una vez que ya está presentado obviamente tenemos que ir introduciendo el fuelle a la parte plástica digamos a todo lo que es la cuba alrededor y ya tendríamos como para que acomodemos el resorte hay que hacerlo con calma de a poco y luego nos tenemos que fijar que no roce en el tambor una vez que acomodemos todo el fuelle la parte interna vamos a hacer girar un poquito el tambor para no escuchar ningún ruido porque si lo acomodamos mal si no introducimos en su posición el fuelle con la cuba vamos a escuchar un roce en este caso está bien ya no se escucha nada está como para poder colocar el resorte entonces este punto también es un poco importante porque vamos a hacer fuerza vamos a usar el mismo alambre que usamos al principio pero lo tenemos que trenzar muy bien como el resorte es muy fuerte nos va a exigir que nosotros también hagamos bastante fuerza al momento de poner en su lugar el resorte tenemos que engancharlo a la otra parte que tiene hacemos fuerza y lo introducimos en su lugar en esta parte hay que tener mucho cuidado ojo con lastimarse la mano hay que agarrar muy bien el resorte el alambre y tesarlo una vez que está hecho eso vamos a volver a colocar el fuelle, la parte frontal para colocar el resorte que va y ya estaría casi terminado el trabajo este otro resorte que viene en la parte delantera también hay que colocarlo con delicadeza siempre con cuidado porque es una goma muy delicada que cualquier forzajeo por ahí puede terminar rompiendo colocamos los tornillos que sacamos y ya estamos casi por terminar nuestro trabajo vamos a probar el lavarropa y vemos que está todo en perfectas condiciones espero les esté sirviendo y les pueda sacar de algún apuro porque ya saben mis queridos amigos todo es posible todo es posible en esta vida si lo hacemos con calma con detenimiento y usando las precauciones necesarias será hasta un próximo video nos estamos viendo chau chau mis queridos amigos saludos